Gracias, presidenta. Prisionero número 60090 del campo de concentración de Sassenhausen. Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros de España, estuquista. Indalecio Prieto Tuero, ministro de España, taquígrafo, ambos muertos en el exilio por haber defendido España y su democracia. Orgullo para los trabajadores de este país, del Partido Socialista y de UGT. Su memoria nunca será borrada ni manchada por el fascismo. Orgullo, honor y memoria indeleble para ambos. Para mí es un placer donar la benvinguda a esta tarde a los diputados del Parlamento de Cataluña que también cicla. Esta es su casa, señorías. Pues es la casa de todos los españoles. Es aquí donde todos juntos debemos debatir, pactar y aprobar aquellas normas que deben hacer de nuestro país un país mejor. Es un honor la confianza que el Parlamento de Cataluña deposita en el Congreso para que tramitemos esta ley. Y no puedo dejar de estar contento también de que esta iniciativa llegue aquí, a esta casa, y que entre sus presentadores esté su impulsor parlamentario, el buen amigo y diputado socialista Ferran Pedrés Santos, a quien me permitirán reconocer su tarea por y para la memoria histórica en el Parlamento de Cataluña, tarea que enorgullece al Partido Socialista y a toda la familia progresista. Nunca es un mal momento para que una buena iniciativa parlamentaria llegue aquí. Pero es cierto, y otras señorías antes que yo lo han remarcado, que esta propuesta del Parlamento de Cataluña llega en un momento muy concreto a esta Cámara. Una propuesta del 2017 que llega en 2020 y no es la tardanza lo remarcable, sino que estamos a las puertas de la nueva ley de memoria democrática a las puertas de que llegue esta a esta Cámara. Y sin duda nadie se le escapa que ese es el marco natural del debate que atañe a esta propuesta. Es allí donde debe encontrar su espacio. Nuestra voluntad al aprobar hoy este támite es que así sea, para que enriquezca el debate de la nueva ley de memoria democrática, sin duda uno de los trabajos legislativos más importantes de esta legislatura. Es allí donde debemos diseñar y estudiar cómo desplegar mecanismos necesarios para el resarcimiento de las injusticias del régimen franquista, como ha anunciado y reiterado el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo. En esta antesala de tan trascendental ley para nuestro país, temas tan delicados como el de esta propuesta deberán ser tratados con la experiencia que atesoramos desde 2007 con la ley de memoria histórica. Y es precisamente en este clima que algunos han empezado a jugar fuerte la baza del pseudorevisionismo. Demasiados años se ha permitido el retorcer la historia, emponzoñarla con falsos relatos. Hemos visto con orgullo esta semana centenares de historiadores de España, de múltiples instituciones, ideologías y corrientes distintas salir a desmentir las barbaridades pseudorevisionistas de la ultraderecha en Madrid. La mejor muestra esa de la necesidad de conservar y preservar la memoria. Cuando nos dicen algunos que cerrar las heridas es dejar de hablar de la guerra civil, me viene a la cabeza la frase de Oscar Wilde, si nunca se habla de una cosa es como si no hubiese sucedido. Eso pretendió el franquismo durante 40 años, pero ahora van más allá, no conformados con el silencio de los vencidos, pretenden reescribir lo acontecido. Olvidan, pero, que ya no estamos en la dictadura y que una democracia se defiende con la memoria. Como la memoria del presidente Kumpans, que han mencionado muchos ponentes, y también de los socialistas que fueron capturados por la Gestapo y fusilados también por el franquismo con él, Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido. Memoria también para todos ellos. Mantener la memoria es eso. Que este argumentario falsario al que hacíamos referencia lo enarbolara a la ultraderecha sería lamentable. Pero más todavía es verlo en la que debería ser la derecha democrática de este país. Porque no augura nada bueno para nuestro futuro inmediato como sociedad democrática. No puedo dejar de manifestar mi estupefacción ante afirmaciones del calado de que Franco fue jefe de Estado durante mucho tiempo, como Pelayo. No, miren, Franco fue caudillo de una dictadura que atentó contra España. Caudillo, recuerden, por la gracia de Dios o por la de la sangre con la que cubrió nuestro país. Pero nunca fue un jefe de Estado. En todo caso, lo que ha demostrado la justicia de ahora en España es que lo que fue Franco fue un ladrón. El colmo de la desfachatez histórica es decir que no se puede deslegitimar uno de los bandos de la guerra civil frente a otro. ¿Qué tipo de sandez es esa? No hay simetría alguna posible. Se nos dice la república incautó bienes como el franquismo. No, señorías. España, porque eso era la república España, legalmente tuvo que intentar por todos los medios defender el Estado democrático ante un golpe de Estado militar. Por otro lado, de manera ilegal, los disidentes sublevados incautaron ilegalmente recursos para doblegar esa España, para golpearla doblemente en su avance. ¿Alguien cree que un incautado por el franquismo, un no afecto al régimen, podría ir al acabar la guerra a pedir el dinero republicano que le había sido incautado? ¿Qué broma es esa, señorías? No hay simetría. Es una falacia. Los que juraron proteger a España se levantaron en armas contra España, contra la gente y el Estado que habían jurado proteger. Esa es la única verdad. No hay simetría. Hay un golpe de Estado, unos caudillos militares arrasando su propio país. El franquismo mató metódicamente. Sus matanzas fueron orquestadas por la cúpula que lo dirigía. No fue furor, señorías. Fue táctica, terror, método. Esa es la vergüenza histórica. No hay épica. No hay nación recuperada. No hay espejo con la reconquista. No hay orgullo patrio. No hay más que unos generales amotinados contra su propio Estado que llevaron a cuarenta años de dictadura vergonzosa dejando miseria, hambre y muerte por doquier. Esas dos falacias que he citado literalmente y que enardecen a la ultraderecha, por desgracia, no vienen de sus filas. Vinieron de la boca de Suárez y Llana, de un Suárez que ocupa la mesa de este Congreso, que dejaba en esa entrevista a un titular. Largo Caballero era un asesino y aquí al lado tiene una escultura. Esta semana las esculturas de Largo y Prieto aparecían vergonzosamente ultrajadas. Unos señalan y otros ejecutan. Conocemos el método, señorías, porque lo hemos sufrido. Señor Lamoa, tiene que terminar, por favor. Y hoy es cierto que hablamos también de resarcimiento económico, pero si hablan con ellos, con esas víctimas, sabrán y entenderán que es infinitamente más moral y emocional que pecuniario aquello que buscan. Es resarcir la memoria de quienes perdieron, de la noche a la mañana, todo sustento para sus familias. Es la incómoda voz de las víctimas del franquismo. Finalmente, creo honestamente que la mayoría de la Cámara debería tener claro dos evidencias. La primera, que la democracia en España tiene su fundamento más profundo en la Segunda República. ¿Dónde lo tendría, si no? Y la segunda evidencia es que el franquismo fue una dictadura y, por lo tanto, opuesta a cualquier fuerza democrática representada hoy en este Congreso. Esos son los mínimos comunes, señorías. Señor Lamoa, tiene que terminar, por favor. Con una cita. No los imitéis. No los imitéis. Superadlos en vuestra conducta moral. Superadlos en vuestra generosidad. Pido pechos duros para el combate, pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana. 8 de agosto de 1936. Indalecio Prieto Tuero. Orgullo, honor y memoria. Gracias, señor Lamoa.